Música Estoy muy agradecido con las organizadoras, con el Colegio de Michoacán de que me hayan permitido presentarles algunas ideas relacionadas con la CAL. La CAL que recientemente se ha vuelto un material muy apasionante, un material que empieza a mostrarnos características que no habíamos atendido y afortunadamente en tiempos recientes hay cada vez más interés, más personas y más tiempo dedicado a la investigación en el uso de la CAL. Mi plática la voy a dividir en varios puntos, voy a ir destacando cuál es el que vamos a abordar y en este momento vamos a ver algunos aspectos de la geología, la energía y la fisicoquímica que están vinculados a la producción de CAL. En este momento en el que aplicando esa energía con temperaturas alrededor de 900 grados centígrados se descompone un mineral que es el carbonato de calcio y esa energía permite que se desprenda como CO2 un gas y que quede un óxido de calcio. La última etapa es esta reacción en donde ya esa pasta aplicada sobre las superficies requiere de evaporar un poco del agua y adquirir nuevamente el CO2 de la atmósfera para reconstituir el carbonato de calcio original. De esta manera se logran unos acabados que son bastante durables, impermeables, blancos, pulidos, una serie de características que les dio mucho uso y los hizo atractivos para varios propósitos en épocas preindustriales. En el caso de Mesoamérica les muestro en este caso, en esta ocasión, esta gráfica y esta gráfica es la distribución de los conjuntos departamentales de Teotihuacán incluyendo el Valle de Teotihuacán, no tiene afloramientos de roca calista. Por lo tanto se vuelve un material importante para una ciudad que tiene que conseguir el recurso cuando menos a 60 kilómetros de distancia. Y una cosa interesante es que hay una relación muy estrecha entre el aumento de población en Teotihuacán y el inicio de la construcción de los conjuntos departamentales. ¿Qué fue primero? Llegaron las gentes y requirieron el espacio para sus habitaciones o al revés. Yo me inclino por esta idea de que hay flujos, hay migraciones que llegan a Teotihuacán y se requiere de un proyecto urbano que les proporcione la habitación y además en condiciones adecuadas para una urbanización y no un hacinamiento en este lugar. Por lo tanto parece ser que la cal y la madera empiezan a jugar un papel determinante en el proyecto de urbanización de Teotihuacán a partir de 250 hasta 600 y todo parece indicar que este es el momento en el que la cal llega al centro de México, específicamente a la cuenca de México y a partir de ese momento la cal se vuelve un material muy importante porque no solo en Teotihuacán sino después de Teotihuacán casi todos los sitios hasta el momento de la conquista y aún en el momento de la conquista continúan utilizando la cal como material de construcción. Pero la cal no llega al centro de México ni por decisión divina ni por casualidad. Y aquí tenemos un trabajo publicado en el año 2011 en donde se demuestra que las características químicas, geoquímicas de las rocas calizas que hay en la región de Tula son muy parecidas a las características geoquímicas de los grumos presentes en las pastas provenientes de pisos de Teotihuacán específicamente de un lugar excavado por linda manzanilla que es el patio de Teotihuacán. Este otro trabajo que aquí les muestro es consecuencia del primero y tuvo que ver con muestras del Templo Mayor de México de Tenochtitlán que también siguen utilizando los mismos materiales muchos siglos después. Parece ser entonces que el lugar de aprovisionamiento de materia prima para producir cal en la cuenca de México es la zona de Tula. Y la zona de Tula tiene lógica, está al noroeste de lo que fue México de Tenochtitlán y un poquito más al norte está Teotihuacán. Pero quizá lo interesante es que en ambos casos se requieren entre 50 y 60 kilómetros de recorrido para llevar la cal, pero no hay remedio, no hay otro remedio porque los afloramientos de cal, otros afloramientos de cal, están cerca de 90 kilómetros al sur y ese es un poquito al sur de la ciudad de Cuernavaca hay afloramientos de roca caliza o en la zona de Tepeaca como 150 kilómetros al este. Por lo tanto resulta más lógico que el aprovisionamiento se haga a 50 o 60 kilómetros en la zona de Tula. Esto indica que la necesidad estaba ahí, que requirieron organizarse pero hay algo en el norte de la península de Yucatán están los datos de Chiapas de Corzo, algo en Monte Albán y después tenemos en el preclásico medio entre 1000 y 400 a.C. reportes de estos sitios. Hay en Centroamérica un par de lugares también y así vamos recorriendo en el tiempo. Lo interesante es que ya para este preclásico tardío tenemos una concentración grande de puntos que a lo largo del tiempo han ido marcando que en el Betén y en el norte de Belice se van concentrando los lugares de uso sistemático constante de la cal en las estructuras arquitectónicas. Pero ya aparecen estos lugares que reportan cerca, cuando menos de la cuenca de México, la presencia de la cal. Y es en este momento, en este momento, en donde Teotihuacán empieza a hacer un uso intenso de la cal. No obstante que en otros lugares se ha utilizado también y pueden ser antecedentes del uso de la cal en Teotihuacán. El caso es de que con bastante claridad se muestra que los puntos en el Betén y norte de Belice parecen ser los lugares de origen de esta tecnología, de uso constante de este recurso para la arquitectura y que pasa algo, que lo hace llegar a parte central de México y que necesitamos conocer y en eso el proyecto en Tlalantaleca que ha iniciado Tatsuya podría aportar información. Pero lo que sí es un hecho es que a partir de Teotihuacán se generaliza el uso de la cal en el centro de México. Pero transcurrieron algo así como 1.400 años entre las primeras apariciones de la cal en la zona maya y la aparición en la parte central de México. Hay un espacio de tiempo muy amplio para que esa transferencia tecnológica se pudiera lograr. Algunos datos sobre las técnicas del quemado de la cal. Es un hecho que las altas temperaturas se requieren para esta transformación. Esto significa que se requiere gran cantidad de leña y esto requiere de gran cantidad de mano de obra porque estamos hablando de herramientas de corte a base de piedra. Por lo tanto, el esfuerzo es mayor para lograr esta cantidad de combustible que se requiere para esta transformación. La preparación del maíz. Por ejemplo, los tamales. Los tamales son de las formas más sencillas y más antiguas de preparación del maíz y están representadas en muchas sustraciones de códices pero no requieren necesariamente la dextamalización con cal. Se puede hacer perfectamente con ceniza en combustión. Sin embargo, ya cuando hablamos de tortillas, ya la cosa cambia. Ese sí demanda de la presencia de la nixtamalización con cal porque es la única que logra la plasticidad adecuada para producir las películas flexibles que forman nuestros tacos. Pero hay una cosa muy interesante que es la relación entre la pelagra y la nixtamalización. Hay muchos reportes en el mundo, viendo desde luego África, Italia lo reporta muy claramente, en el sureste de Estados Unidos también le tocó padecer pelagra porque consumen maíz en grandes cantidades sin nixtamalización. Nosotros hemos tenido plagas y problemas de todo tipo pero pelagra nunca. Y esto se debe a que la nixtamalización ha estado presente desde hace muchos años en México. Sin embargo, ese es otro de los problemas que habrá que trabajar mucho pronto porque ese momento todavía no está claro. Lo que sí es claro es que se requiere de la cal y por lo tanto, cuanto menos para el altiplano de México tiene que ser después de 200 que llega la tecnología a esta zona. Y otro punto importante es el almacenamiento del agua y de granos. La cal jugó un papel muy importante en estos almacenamientos pero quiero destacar este, una respuesta tecnológica para el problema de una zona que no dispone de agua en la superficie que logra a través de estos depósitos subterráneos almacenar agua prácticamente para todo el año. De la época de lluvias les queda el agua para todo el año. Y esto se logra gracias a la aplicación de depósitos, de recubrimientos de cal en los depósitos subterráneos. Y estos depósitos subterráneos están principalmente en la zona U, en la zona del norte de Yucatán. Y tuvieron que tener otro paso en el desarrollo tecnológico del uso de la cal que es la cal hidráulica. Es un tema que también Villaseñor ha trabajado que propone que hay en Calakmul y algunos otros sitios la presencia de materiales ricos, sensílice, que se mezclan con la cal. Y uno de ellos es precisamente las esquirlas de vidrios volcánicos, producto de actividad volcánica que aparecen en los chultunes y en las cerámicas del norte de Yucatán. El depósito de granos en cualquiera de las estructuras construidas para ese propósito requiere y es muy útil el aplicar lechadas de cal en el interior. Y esto también se puede observar en los troncos de árboles blanqueados que nos permiten alejar a los insectos que pueden dañar a estos granos. Otro punto importante es la arquitectura. Y en la arquitectura destacan estos edificios que tienen unos ángulos muy marcados. Se distinguen de la arquitectura de tierra, de los ángulos de reposo de la arquitectura de tierra y se vuelven, pues francamente, increíbles. Son ángulos de ochenta y tantos grados. Y en todos estos casos es la cal la que permite estos ángulos. Y otra cosa que la cal permitió es utilizando la pasta de cal como aglomerante de las piedras se lograron estos arcos que en el caso muy particular de aquel que les muestro de Calakmul llegan a ser de medio punto, cosa que en muchos casos solo se había considerado para técnicas en progresión. Nos ofrece una superficie adecuada para este propósito, no solo porque destaca el colorido en todo su esplendor, sino porque vuelven muy estables los pigmentos utilizados especialmente con la técnica de fresco. Y nos permite conocer estas representaciones artísticas muchos años después. Me parece que el uso de la cal tiene origen en la zona maya por dos razones. A los mayas, en la zona más tropical, no les quedó mucha oportunidad de utilizar solo la arquitectura de tierra. En muchos lugares fue suficiente la arquitectura de tierra, pero para ellos, con esa cantidad de precipitación pluvial, pues tuvieron que ingeniárselas para tener un material menos susceptible al daño. Y por lo tanto, quizá la Cal le soluciona ese problema. Como consecuencia de ese desarrollo tecnológico original que tienen en este lugar, pues desarrolla una arquitectura muy distinta, con resultados muy diferentes a los que se pueden con la arquitectura de tierra. Otra cosa interesante es que los aplanados de Cal sobre las superficies nos dan condiciones mucho más higiénicas para vivir en las condiciones asignadas de las aglomeraciones urbanas. Me da la impresión de que la Cal contribuye mucho a que tanta gente viviendo en Teotihuacán lo hiciera en condiciones bastante seguras. Y desde luego, el procesar el maíz con la Cal no se evitó un problema, seguramente lo tuvieron, se dieron cuenta de que podían superarlo y les fue bien con el procesamiento del grano de maíz con cal que curiosamente no se hace en otro lugar. Este es un invento mesoamericano que funcionó muy bien por aquí. Gracias.